Madrecita, madrecita, blanca espuma de la mar, por no verte más mis ojos, no han dejado de llorar. Mamá, el solo nombrarte me llena de orgullo, pues cómo negar que yo soy tan tuyo, si soy agua de tu mar, pues además nueve meses anduve a tu lado, y soy carne de tu carne, y latir de tu latir. Fui semilla de tu vientre, y a mí no me fuiste diferente, porque antes de nacer ya te quería, mamá. Sí, florecita encantada, yo he visto en la madrugada a la linda abecilla que da sus trinos por ti. Y al sol en tu ventana, con sus rayos luminosos, acariciar suavemente tu bella faz de mujer. Y es que todo lo mereces, dulce madre, bendecida, pues cómo poder pagarte que me hayas dado la vida, y que hoy la viva por ti. Gracias mamá, mil gracias mamá, gracias, feliz noche y saludos.